Vamos a Piggy 100 jugadores, y le damos a play. Se me olvidó grabar el inicio pero cuando entras a Piggy 100 players te aparece el evento. Escogemos los backrooms, te dará checkpoints cuando mueras pero debes de llegar a determinado punto. Como ven, tenía un checkpoint, pero iniciaré de nuevo. Deberíamos ir a un edificio. Ahora subimos las escaleras que nos llevará a una habitación. Cuando pasamos nos tira el vacío y entraremos a los backrooms. Debemos buscar una llave. Tomamos la llave y la abrimos, ahora debemos de buscar una palanca y una llave blanca. Aquí necesitamos la palanca, y en ese hueco, hay un bot, entonces hay que tener cuidado al abrirla. Encontramos la palanca, ahora vamos a usarla. ¡Gracias! 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 Encontramos la palanca, ahora vamos a usarla. ¡Gracias! 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 Encontramos la llave blanca y al final no necesitamos la palanca XD, ahora vamos por las escaleras. Le damos la llave al robot y subimos la liana, agarramos la llave amarilla y la abrimos. Le damos clic para abrirla. Este puzzle no le entendí muy bien, pero hay que apagar la luz para que se vean los números del código, en mi caso fue 100, varía jugador en jugador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!